Estuvieron juntos en la novela, ¿verdad, mi Mau? Y estamos hablando de la guapísima Yvonne Montero, que nos vuelve a cautivar con su voz y sensualidad, señores, porque decidió rendir un homenaje a la reina del Tex-Mex, Selena, y en esta ocasión nos viene a cantar todos, pero todos sus éxitos. Bienvenida, Yvonne. ¿Cómo estás? ¡Qué onda, Yvonne! Como dice Pau, que se agarró y dijo, dinos, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Eres mega fan de Selena? ¿O cómo empezó este asunto? Me gusta mucho. Fíjate que sí, yo fui fan de Selena, pero en el momento que ella falleció. Yo no conocía su música hasta que no supe de su deceso y empezó a encantarme. Fue de los discos que más compraba cuando estaba yo chavitita. Y ahora en esta oportunidad se presenta a mi representante con su disquera, Tostone Music, para ofrecerme a hacer un tercer disco, un tributo a Selena, que es muy delicado porque sabemos todos que son temas súper reconocidos y conocidos a nivel mundial y de mucho gusto de la gente, un estilo muy particular, Tex-Mex, y ella es la reina del Tex-Mex. Y ahora presentarlo con nuevo estilo, digamos, trayéndolo a esta época porque estamos hablando que son 22 años. ¡Qué rápido! Porque ella falleció y que fue exitosísima. Y pues ahora lo estamos presentando con mucho cariño, con mucho orgullo y en esperar que la gente le guste. Seguro les va a gustar muchísimo. Oye, ¿y te identificas con Selena? ¿Hay algo así como muy especial? Fíjate que ahorita en este momento creo que mueve mucho mi corazón por todo lo que está pasando en México y con esta idea del rechazo que nos están haciendo saber tanto Estados Unidos como el pueblo, como el gobierno de México, que es muy delicado. Entonces, esta música me deja saber que sí hay una cultura, que sí hay una mezcla, o sea, que sí hay eso, que sí hay una cultura fusionada. Entonces, pues lo estamos tocando, estamos metiendo, por supuesto, nuevos estilos, también un poquito de reggaetón, si lo escuchamos ahorita más adelante en la que voy a presentar, que es la carcacha, que es nuestro primer... Un clasicazo, ¿no? Clasicazo. Además hicimos un estudio para ver cuáles son los temas más sonados, más representativos de Selena, y la carcacha pues fue sin duda uno de los más, más, más. Por eso es nuestro primer sencillo. ¡Qué emoción! ¡Qué divertido debe ser! No sé qué tanto te enfocas a encontrar tu propio estilo, como le estás diciendo, que ya lo veremos, pero ella tiene un estilo tan delicioso que no sé si de pronto caes en imitarla y dices, no, no, espérame, ¿no? ¿Dónde está Ivonne? Tengo que ser yo. ¿Te está costando trabajo encontrar ese sello que le quieres poner, esa exclusividad? Pues sabes que mucho de la ayuda son los arreglos musicales de nuestro productor musical, que es David Vázquez, Daniel Vázquez, que él inyecta esta cuestión que te digo de fusionar los sonidos actuales con aquellos sonidos que teníamos de hace tiempo, ¿no? Entonces, una vez escuchándolo, empiezo a cantar y eso solito empieza a fluir, sin por supuesto olvidarnos de la potencia y de la fuerza que tenía el estilo de Selena, ¿no? O sea, no queremos, no es, quisiera que quede muy claro para el público que no es una competencia. No es imitar, no es una imitación. No es una imitación. Casi es un homenaje, diría yo. Es un homenaje que cualquiera de nosotros podría hacer con mucho cariño. No se pretende ni mejorar, ni igualar, ni mucho menos. Es un estilo muy particular de Ivonne Montero en su estilo de su música. Maravilloso. Pero con este tributo a estas grandes canciones. Oye, ¿qué canciones podemos encontrar en este tributo? Va a estar muy padre porque va a estar la carcacha, como la flor. Y entonces, ¿sí? Ay, esas son mis favoritas. Y Bibi Bibi Bambam. Sí. El chico del apartamento. Sí, todas. Pero buenísimas. Sí, lo pegas, cosísimas. Lo pegas que te sabes todas, ¿no? Oye, te tengo una noticia. ¿Por qué? Para Abril. Para Abril. Fíjate que aquí este bombón que ves aquí va a posar. Se va a atrever. No, espérate, no digas eso. Se va a atrever. Y vas a poder tener una revista para caballeros. Pero no te puedo ver con esos ojos, Ivonne. Está bien, no, pero entonces compro mi revista. No, 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 no. La verdad, que increíble. Tienes todo para hacerlo. Estás guaperna. Estás maravillosa. Tienes hasta de más para hacer este. No, oye, tranquiliza. No, tiene todo y mucho más. Y queremos verte. Toda tú, todo tu talento, tu carisma, por favor. El escenario es tuyo. Vamos a ver de qué se trata esto que estás haciendo. Claro que sí. Y de antemano te deseamos todo el éxito del mundo. Muchas gracias, Luzma. Muchas gracias. Y muchas gracias a toda la gente que nos escuche, que nos ve. Un beso con mucho cariño. ¿Y qué hago? ¿Me voy para allá? El escenario es tuyo. Perfecto, les voy a presentar, muy bien, la carcacha. ¡La carcacha! ¡Bravo! ¡Como ustedes, Ivonne Montero! ¡Bravo! 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 Bueno, este tema ya se puede bajar en diferentes. Perfecto. Oye, yo todavía viste la ochentera. ¿Cuándo podemos tener nuestro disco? Exacto. El LP. ¿Cuándo podemos tener el LP? Vamos a ir sacando canción a canción, sencillo con sencillo, para que después ya lo tengan completito. Oye, pero los arreglos padrísimos, súper pegajosos. Sí. Increíble, ¿no? O sea, padrísimo, me gustó mucho. Qué bueno que te gustó. Oigan, muchas felicidades. ¿Qué? ¿No nos vemos bien iluminadas? Qué bueno que está Cris, porque siempre nos da estos tips. Aquí estamos mejor. Muy bien, gracias, Cris. A ver, Cris, ¿a la revista no? ¿Para cuánto es la revista? Para Abril. Para Abril. Para Abril o para Mario. Pregúntale que... No, espérate. Oye, ¿estás haciendo algo para prepararte? Ya estás más que preparada, pero ¿todavía más o no? Bueno, pues sí. El ejercicio, este, cuidarse, de pronto broncearse un poquito. Tienes una flama impresionante. Estábamos viendo eso súper fuerte. O sea, más o menos. Le pega durísimo a gimnasio, ¿verdad? Más o menos le damos alito. No, y buena alimentación, seguro. ¿Sabes qué? No me cuido nada. O sea, es lo mejor de todo que no me cuido nada. Es que presumida, fíjate. ¿Sabes qué? Me habían caído perfecto. ¿Verdad? Ay, no, hermosa. ¿Sabes lo que te quiero? Te conozco hace tantísimo, compañeras de mucho tiempo. Y, este, les deseamos muchísimo éxito. Gracias. Que cada uno de los éxitos que nos vayas demostrando estén, bueno, pegajosos, que sea parte de nuestros playlists, les va a ir muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias por el espacio. Vamos a ver.